Una locura sería no darse cuenta de lo que está pasando en México en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. El regreso de la mano que mece la cuna. Y no es la de Peña Nieto, sino la de Carlos Salinas de Gortari. No es coincidencia que el concuño de Carlos Salinas de Gortari esté ahora como secretario de Hacienda y Crédito Público, puesto que dejó José Antonio Meade para aceptar la encomienda del PRI, a pesar de no ser afiliado al partido, de ser candidato a la presidencia de México. No es coincidencia que ayer se anuncie, después de que el presidente aceptara la renuncia de Aurelio Nuño Mayer como secretario de Educación Pública, que se presente a quien fuera vocero. Vocero de Carlos Salinas de Gortari como su reemplazo. Ojo, eh. El que fuera vocero de Carlos Salinas de Gortari, Otto Granados Roldán, fue ungido como secretario de Educación Pública. Me llama mucho la atención, por ejemplo, en el periódico Excelsior, ¿cómo se menciona el nombre de este hombre cercano a Carlos Salinas de Gortari en el artículo? Solo como ejemplo de Excelsior. Hasta allá abajo la nota. La noticia no es que haya renunciado a Aurelio Nuño para irse como coordinador de la campaña de José Antonio Meade. Por cierto, Aurelio Nuño, señalado también como salinista, sino el nombramiento de quien se queda a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Esa es la nota. Ahí va. Aurelio Nuño Mayer renunció ayer como secretario de Educación Pública para incorporarse en los próximos días como coordinador de la campaña del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade. Le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos, le dijo el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, donde nombró al frente de la SEP a Otto Granados Roldán. Peña también destacó la gestión de Nuño para consolidar la transformación más trascendente impulsada por su gobierno, la reforma educativa. Bueno, no le ha alcanzado la reforma educativa a alguien que se expresa así como Nuño, que hay que leer, confunde astronomía con astrología. Bueno, ¿qué puede decir Peña Nieto de Educación cuando él viene tropezando una y otra vez? Al despedirse de sus colaboradores en la SEP, Aurelio Nuño ratificó que Meade lo invitó a colaborar como su coordinador de campaña. Por supuesto que ha aceptado esta generosa invitación con muchísimo gusto, dijo el ahora exfuncionario. Le digo, la noticia no es que Nuño se haya ido a ser coordinador de campaña de José Antonio Meade. La noticia es que la mano de Salinas está meciendo la cuna. ¿Alguien cercano a Salinas? Como este personaje, el concuño de Salinas en la Secretaría de Hacienda. Y cuando menos pensemos, se confirma que Peña Nieto también era títer de Salinas, ¿no? Así ocurrieron las cosas en Los Pinos. Los he convocado para informar que hoy he aceptado la renuncia del maestro Aurelio Nuño Mayer al cargo de Secretario de Educación Pública. El maestro Nuño se integró a mi equipo de trabajo en 2010. Primero en el Gobierno del Estado de México y después para acompañarme en la búsqueda por la Presidencia de la República. Durante los primeros años de este gobierno, como jefe de la Oficina de la Presidencia, coordinó la instrumentación de importantes políticas públicas transversales y contribuyó de manera decisiva a desarrollar los contenidos, sobre todo a ser parte de los acuerdos que se estuvieron tomando para hacer converger el esfuerzo del gobierno y de las distintas fuerzas políticas para concretar las 13 reformas estructurales y establecer los acuerdos que condujeran a su aprobación. Posteriormente, como Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño asumió la responsabilidad de consolidar la transformación más trascendente impulsada por este gobierno, la reforma educativa. Con creatividad y capacidad de concertación, dio un nuevo impulso a la política educativa, en diálogo con las maestras y maestros del país, quienes han demostrado su capacidad para renovarse, su vocación docente y su amor a México. Quiero reconocer su contribución al fortalecimiento de la formación y la evaluación de nuestras y nuestros docentes, así como al mejoramiento de la infraestructura escolar y a la concreción del nuevo modelo educativo que busca que nuestras niñas, niños y jóvenes, especialmente, aprendan a aprender y estén mejor formados ante los retos que demanda un mundo cada vez de mayor competencia. Hay que decir que ante la devastación causada por los terremotos de septiembre, el Secretario Nuño y el equipo de la Secretaría de Educación Pública trabajaron incansablemente con método y planación para restablecer las clases e iniciar la reconstrucción de los inmuebles dañados. Le agradezco su servicio al Gobierno de la República, a nuestro país, los servicios que ha prestado a México y le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos. Muchísimas gracias, Aurelio, por tu entrega comprometida, institucional, siempre pensando en México. Muchísimas gracias. ¡Lárgate de aquí! ¡Beso, beso! ¡Mira innovación! ¡Ni cuando se fue, mí! ¡Ni cuando renunció! ¡Ven nada más! ¡Ven! ¡Te va a ir bien! ¡Te va a ir bien! ¡Mira nada más! ¡Ovación! Muchas gracias. Muchas gracias. En sustitución del maestro Nuño Mayer, he decidido nombrar al maestro Otto Granados Roldán como titular, como nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública. ¡Tá, tá, 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 tá! Déjeme hacer corajes. Bueno, Otto Granados Roldán fue secretario particular de Jesús Reyes Heroles cuando era titular de la Secretaría de Educación Pública en los 80 del siglo pasado. Fue consejero político de la Embajada de México en España, oficial mayor de la Dirección General de Organización y Presupuesto de la Secretaría de Programación y Presupuesto cuando Carlos Salinas era su titular. Y durante el gobierno del presidente, Carlos Salinas de Gortari fue director de Comunicación Social y vocero de la presidencia. En los años 90 fue gobernador de su estado natal, Aguascalientes, por el PRI. ¿A alguien no le queda claro que la mano de Carlos Salinas de Gortari está más metida que nunca de regreso en la política mexicana? ¿Su concuño en Hacienda y su ex vocero en la Secretaría de Educación Pública? Hola, derrateros ignorantes. ¿Cómo ven? Pues como decía ayer el maestro Rogelio Martínez Fass, yo creo que Carlos Salinas de Gortari ha venido dedeando a México desde hace ya varias décadas. Y que se entienda como se entienda, claro está. Sí.